Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu presión del canal de Master de Minion desde Marvel's Avengers para continuar aquí con la aventura de la campaña básicamente hemos hecho como el prólogo por decisión de alguna forma y ahora bueno pues nos toca hacer el capítulo 1 os cuento, he tenido un pequeño problema y es que básicamente como sabéis he cambiado la configuración un poco de lo que es el tema de como tengo ahora mismo el setup y el micro vale, a ver si lo puedo enseñar, bueno pregúntale a tu hermano si se está muriendo, que a lo mejor estás haciendo chistes sobre ello y se está muriendo bueno a ver, básicamente como he cambiado la configuración resulta que el micro tiene en la parte de abajo un pinchito vale y ha tocado justo el botón de apagado, entonces se me ha bloqueado evidentemente lo que es la grabación y hemos perdido un trocito que ha sido simplemente bueno pues cuando hemos salido de la habitación y hemos venido hasta este punto vale, no ha pasado absolutamente nada, os lo digo simplemente porque sepáis que ese pequeño tutorial que te hacen de nuevo a modo recordatorio por si se te ha olvidado en los últimos 5 minutos de juego si se te ha olvidado en los últimos 5 minutos como funciona el movimiento, el salto, el tal, no se que te lo vuelven a explicar así que no hay problema y ahora estamos en lo que es nuestra base bueno recordatorio esta mujer ahora tiene superpoderes, vale, el superpoder que le ha tocado es tener unos brazos como si fuera básicamente Antonio Resines y se dedicar a pegar hostias a rueda de brazo, vale es un poco el poder que tiene, os lo digo por si acaso oh spoiler, sale en las pantallas de carga, vale o sea que tranquilos, no ha habido novedad vale vamos a recoger por aquí cosas, a mirar los coleccionables y las historias vale, recordatorio el A-Day básicamente lo que ocurrió fue que que bueno, pues que nos fuimos un poquito a la puta todos explotó una bomba y a partir de ahí adquirimos superpoderes, vale por si acaso alguien se me ha perdido vale vale, a ver que tenemos aquí el Quimera esto tienen que ser imágenes de la sala del reactor doctor Tarleton pero si tú estabas en la cubierta de mando oh Capi ¿qué está pasando? le han tenido una trampa a Capi Capi no está muerto oh no Heroes Park no sé podría ser una trampa pero y si no lo es ok alguien tiene que ver esto llévate la prueba así en la mano, ¿sabes? por si acaso te pillen con ella que sepan bien que has sido tú vale se ha espabilado a Kamala entrega la prueba y se acabó Heroes Park vamos para allá vale básicamente lo que os decía para llegar hasta aquí vinimos desde allí vale aquella ventana allí creo que es la de mi casa y nada he tenido que hacer ahí un pequeño puzzle que era simplemente poner un contenedor y venir hasta aquí o sea no he hecho nada vale un poco porque sepáis por donde andamos entonces puedo colgarme las tirolinas estas porque tengo unos brazos como pues eso ¿sabes? vale ¿me puedo soltar? vamos chica ahora ahí venga vamos para abajo ¿veis unas escaleras que tienen sentido? no como las del Path for Blood que básicamente apuntas hacia abajo y ella va hacia abajo que es lo que tiene que hacer no me digas más le van a pegar un tiro y van a entrar ahí a saco ah que puedo pasar joder yo comiéndome ahí toda la toda la explicación ¿uh? eres tú se lo llevan no te lo pierdas que al final te hacen la encuesta de Vodafone increíble ¿uh? madre mía se han puesto nerviosos ¿eh? agáchate ahí estamos no hay inhumanos o sea que ahora somos perseguidos ¿no? ahora somos los malos bueno estos son sus utilidades ¿vale? básicamente por aquí ha habido alguien que una de dos o sea ha peleado con un tigre o me está indicando que debo de continuar por ese camino ¿vale? es un poco para que sepáis es muy sutil el juego ¿vale? no quiere que te pierdas está claro vale no se puede ver dentro de las casas seguimos por aquí más que nada porque aquí hay de nuevo rastro de gatos vale ¿tengo que bloquear algo ya aquí o qué? o simplemente huyo yo que sé Peter Parker si quieres hablamos del camino que estás llevando porque no sé tú chilla que te oigan en todas partes tú no te preocupes es que no me jodas se supone que vamos de incógnito ¿sabes? y pegando unas voces a todo lo que le da venga estatua del capi esta no va a ser vale vamos a intuir que ahora ya no le tienen cariño a los superhéroes aquí dice que aman a Stark vale por si acaso tenéis alguna duda lo vamos a leer ahora en castellano Stark mola es lo que dice claro es lo que pone ahí básicamente Stark es buena gente bueno a lo mejor no todos están desaparecidos y han hecho algún experimento llámame loco vaya está muertísima no te compliques la existencia no ha desaparecido vale ha desaparecido dentro de algún experimento vale por aquí ¿y cuál es la estatua del capi? eso es Hulk ¿no? esto es Hulk está un poco un poco caído no sé parece que le faltan piezas no me hagas mucho caso vale ¿dónde está la estatua del capi? oh capi oh capi todo se ha muerto a tu alrededor uh ahí había un indicio de banda sonora que me podían bloquear ¿verdad? me ha dado un poco esa sensación hay una persona ahí una persona poniendo velas joder pues bailarina no me digan más hay que ir a defenderlo eh ¿a dónde vas? a casa ¿en serio? acabamos de llegar ¿quieres? no no gracias ¿qué? ¿presentas tus respetos? estoy tomando un atajo eso es todo atajo vamos vamos sal de ahí vale que mechero ¿y qué? ¿quieres que vuelan? ¿y sigan matándonos? ¿qué? no ¿no? ¿no? no ¿entonces qué? ¿te ponen los inhumanos? vamos chicos ¡malditos simpatizantes! ¿el chico llama? ¿se ha llamado llama porque tiene un puto mechero? ¡sas en la boquita! yo te iba a decir que tienes unos brazos como dos jarrones ¿sabes? o sea madre mía es Hulk por fascículos la tía esta ¿sabes? uy como se te han puesto las manitas ¿eh? te ha picado una abeja es que vamos toma te han pillado get capturada son venga otro tutorial de combate oh no esto si que no me lo esperaba misión de sigilo venga ya hombre bueno me imagino que tampoco será muy difícil el sigilo este ¿no? supongo espero y deseo porque soy inútil a más no poder con el tema del sigilo pero reviéntalos a a gorrazos a todos y ya está vale ok 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 pasamos por detrás de él ¿verdad? correctísimo vale rutina completada nos vamos a este ya habrá que habrá que reventarlo ¿verdad? pues tendremos que ir para el costado a lo mejor no lo sé tiene pinta que sea que sí ¿no? que hay que ser por aquí hombre a ver sensores, sensores lo que se dice sensores no tienen ¿vale? reúnete con bailarina dijo que tonta que tonta que tonta por dios por dios que bailarina sea ahora la viuda negra ojalá hola buenas tardes he hecho un poquito de ruido ¿eh? vale es sigilo el que me gusta ¿vale? del que cuando vas a pasar por un sitio miran hacia otro venga que sí hasta luego crack que me piro venga Kamala que tú puedes uy que rico vale así como me gustan a mí los robots subnormales o sea es que vas en línea recta hacia él se supone que tienen un radar con el que te tienen que detectar porque cuando han ido antes a la casa del vecino tenían un puto radar con el que detectaban simplemente el ADN a distancia ¿sabes? oh que rico cada vez que me sumerjo más me venga vamos 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 ¿dónde están? no hay nadie por aquí nadie por allá vámonos a ver esto tiene que acabar en un tutorial de combate ¿eh? que nadie se extrañe por el tema ese ¿y ahora qué? ¿por dónde? ey por allí no seguro ¿qué haces coño? ahí vale esto lo puedo mover bueno tampoco esperabas estar rodeada de mierda que es de lo que estás ahora mismo esa es la bailarina vale está claro que ahí hay que saltar ADN inhumano detectado somos inteligentísimos porque no son inteligentes son inteligentes inteligentes todos ah mira que puedo subir por aquí ahí abajo tiene que haber algo ¿verdad? no te no se puede soltar de la escalera ya una vez que la agarra se ve que con esas manos poderosas que tiene ya no las puede soltar venga pues abre toma en la boquita me pillaron güey no puede ser nuestro top sigue siendo un lastre madre mía que rico eh como tiene coles mira sobracitos llenos de mierda lo siento esos cintoides solo seguían sus protocolos de seguridad robar información privada es un delito grave monica dale un momento este es el doctor que está pasando porque ahora aparece el maligno este el de la película algún lugar seguro donde vas con esa almendra colega hidrocefalia for the win sé que no soy gran cosa comparado con mi holograma pero es un buen truco para los accionistas madre de dios como está el colega a tope con el cáncer cerebral está fatal mucha más carne que hueso parece yo no he robado nada y que estás buscando la cura quizás Kamala Ima solo quiere liberarnos de estar a merced de los poderosos en la subjetividad un poder ilimitado que es peligroso puede ser letal el A-Day fue un claro ejemplo tú tienes suerte de estar viva y al pavo este de su superpoder que es tener los conocimientos de la biblioteca de Babilonia podemos reparar su daño podemos devolverte una vida normal mira yo solo adiviné una contraseña vale no pensé que llegaría a entrar es ciertamente violenta su infección debe de estar empeorando ¿qué? no quería hacer daño a nadie claro que no pero ¿qué pasa si vuelves a perder el control? ¿qué pasa si eres a alguien que quieres? hasta los Avengers tuvieron que padecer su soberbia ¿estabas ahí? me refiero a cuando murió el Capi ¿estabas ahí? sí pero Mónica me encontró en la cubierta de mando su fórmula regenerativa me salvó vamos Kamala hagámoslo vale deja que Ima te ayude correré el riesgo mierda George coge a la niña ya madre de Dios genial Kamala acabas de confesar que eres inhumana que idiota ¿qué pensabas? unirte a la resistencia a convertirte en una heroína ¿por qué hablo con Echo? vaya costrita de mierda tiene la camiseta ¿eh? a mí Abu irán a por ellos la he cagado bien va a correr hacia adelante como como resistencia a correr vale me he equivocado me he equivocado claramente me he equivocado había una tirolina a la izquierda me he equivocado pensaba de verdad que llegaba desde ahí los nervios mira que sigue esto ya lo has dicho correcto seguro venga vamos 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 mira donde estaba la tirolina ¿eh? eh pero y una mierda ¿por qué no se ha enganchado? falso falso le he dado ¿eh? o sea le he dado a que se enganche no ha querido engancharse correcto venga que no haya un botón para saltar eso me indigna ahora se ha querido enganchar vale perfecto bien hecho por aquí la zona donde se han rasca los gatos ¿y ahora qué? ahí vale vamos estamos en ello Kamala ¡ah! que nos agarraba el palo ese por favor no ¿eh? no que te veo venir vale perfecto digo que me veo que otra vez me suelta la charla sobre la la mierda esta vale vamos a ver de aquí a aquí y de aquí a ese paro ¿por qué no se ha enganchado el palo? vale correcto correcto subir subir puñetazo otorgado otorgado otorga otorga puñetazo ah vale que hay que darle mucho hay que darle mucho hay que darle mucho ya está ya está a tomar por saco venga hasta luego podemos subir podemos subir gracias no estoy para nada tenso es una cosa no no si no huyo esto es una broma no estoy huyendo ah venga a tomar por saco venga que si para allá pero ¿por qué? ah vale 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 ¿que sigo vivo? digo joder que yo le estoy dando al botón esa es la bailarina pero que pezuñas tiene tiene que tardar un mes en cortarse esas uñas madre mía venga a ver ¿para dónde? tutorial de combate en 3 2 1 tutorial de combate activado jajaja tengo que salir de la ciudad como sea vale vamos allá a puñetazos polimorfia cada vez tenemos un medidor intrínseco que limita el uso de sus habilidades especiales ¿vale? mantén pulsado Q para contrarrestar ataques aumentar el daño cuerpo a cuerpo ok que si que si vale perfecto toma pum hasta luego maricarmen vale lo de la o sea que técnicamente soy el el tío este ¿cómo se llama? mira como esquivo ¿eh? que arte tengo ¿cómo se llamaba el de los cuatro fantásticos que se me ha ido ahora el nombre señor elástico ¿vale? pues ese el colchón de flex toma mira que palmada doy vale puerta abierta pulsa pulsador para usar chocara joder un gimme five que le acabo de marcar de esos buenos vale cuidado personas vienen voy a hacer otro gimme five no vale ¿y cómo se supone que tengo que golpear a esas cosas? vale apuntamos así vale 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 igual que lo del capi ¿no? toma palmada 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 vale el combate está muy guapo ¿eh? todo se ha hecho allá de paso toma puñetazo choca la heroica lista ¿cuándo está el vale con el control es verdad ya no me acordaba que se podía esquivar con el control vale ya está completado nos hemos cargado a los dummies de la autoescuela perfecto venga el pavo está diciendo venga vente conmigo supera tus problemas de la juventud vamos sujeto 1102 es que hay de una cefalia tener colega casi a la perfección salvo por una variación en el color de los ojos las células se dividen por la mitad creando dos individuos separados es como una planaria pero humana exacto y retiene todos los recuerdos del sujeto original 0925 puede generar potentes descargas de energía y hay al menos media docena con habilidades ígneas estamos construyendo un arsenal poder programable bajo nuestro control no más héroes no más errores te toca la siguiente dosis me siento bien estuviste 6 meses en coma hace un rato apenas contenías la tos unas cuantas dosis más de mi fórmula regenerativa y tu tratamiento se habrá completado tiene que tener unos músculos en el cuello que ni Fernando Alonso para sujetar ese melon eso es un no toma ahora le crece más la almendra esto es increíble que chute la ha metido el colega sin comentarios mira Kamala vamos a dar palmadas por ahí como se nota que esto es ficción o sea cabines no existen deje su mensaje y le devolveré la llamada hola Abu seguí tu consejo he venido al retiro con Nakia y las demás puedes creerte que aquí no hay cobertura he tenido que subir hasta esta cabina para poder llamarte en fin tenías razón nos estamos divirtiendo mentira vuelvo tarde el domingo me portaré bien te quiero porque habla como si alguien le estuviera contestando cuando en realidad no le contestan o sea a ver es un contestador pero me refiero a hacer las pausas como si realmente le estuviera contestando a la otra persona mentira vea Kamala bien hecho ahora él es una super heroína vamos a buscar a Superman que pertenece a esta saga seguro porque aquí está la cueva de Batman todos de Marvel ok está muy guapo vale pues voy a dejar por aquí el episodio de hoy más que nada porque bueno pues hemos avanzado bastante y quiero ir segmentándolo en la medida de lo posible así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao